En la Junta de Cabildo del pasado 30 de octubre, tuvieron a bien aprobar un acuerdo en el cual se condona el 100% de los recargos en el pago del impuesto predial, tanto el ejercicio corriente, es decir, el ejercicio 2019, como todos aquellos que se tengan reservado por parte de los contribuyentes obligados. Este descuento será aplicado únicamente durante este mes de noviembre, por lo que se hace la atenta invitación a todos aquellos ciudadanos que, por diversas circunstancias, ya lo mencionaba nuestro presidente municipal, pues en ocasiones no pueden estar al corriente, aunque lo deseen en el pago de sus obligaciones fiscales, en este caso el impuesto predial, que es un impuesto de carácter municipal. Pues bueno, aprovechen esta condonación que estará vigente, como decía, todo el mes de noviembre, es decir, hasta el 30 de noviembre estaremos aplicando este descuento, que por cierto, este descuento, al acudir a los diversos modos de pago, que ahorita con mucho gusto los vamos a recordar para ustedes, el estado de cuenta correspondiente ya estará reflejado esta condonación del impuesto predial. De igual forma, continúa aplicándose la bonificación del 50%, es decir, directo en el impuesto, de aquellas personas adultos mayores, pensionados, jubilados, personas con alguna discapacidad, para que puedan pagar el impuesto del ejercicio, es decir, de 2019 a la mitad, con otras personas con estas características y con tarjeta de institución autorizada. ¡Gracias!